Que el pleitazo se puso bueno. Sí. A Abraham Mendieta le dio una santa arreglada, Vitorio. Una zarandeada, Carlos. A López Dóriga. No, sin antes. López Dóriga tuiteó esto que le vamos a presentar aquí en pantalla. Y qué hermosa zarandeada le metió Mendieta. A la periodista chayotera conservadora la cual lo increpó. No tienen con qué defenderse, Vitorio. Este, aquí empezó toda la novela, Vitorio. Así es. Mira, Carlos, para hacer críticas como pretende hacerlo esta reportera, repito, necesitan tener la cola corta cuando tienen la lengua larga. Porque de otra manera se las van a estar pisoteando. Y fue lo que sucedió precisamente con esta periodista, Carlos. Pero chécate, antes vamos a hablar de la periodista. Adelante. Pero chécate el tuit que puso ahí López Dóriga. Este también tiene otros datos, dice Joaquín. Y eso que viene desde el reino de España que tanto aborrece López Obrador. ¿Aborrece el reino de España Andrés Manuel López Obrador? Que es al que buscan ellos cuando quieren defenderse de Andrés Manuel López Obrador. Pero López Obrador... Pero no deja ver que tanto Mendieta como él vienen del mismo lugar, Carlos. De Madrid-España. De Madrid-España, los dos. Joaquín López Obrador es oriundo de Madrid-España. Mendieta también, pero... Yo creo que mucha gente no lo sabía. Andrés Manuel López Obrador no está en contra de la sociedad española. Así es. Está en contra de su gobernante actual, Víctor. Sí. Que eso es muy diferente. No en contra de la sociedad. Y Mendieta no es parte del gobierno español. Es parte de la sociedad española. Así es. No nos quiera confundir, señor López Dóriga, con sus otros datos que nos pone por ahí. Andrés Manuel no aborrece a Mendieta, a la gente, a los habitantes, a la sociedad española. Los quiere y los estima mucho, al grado que somos descendientes de ellos. Sí. En muchos aspectos, Víctor. Claro, claro. No podemos negar la cruz de nuestra parroquia. Correcto. Correcto. Tenemos una cruza entre indígena y española. De eso queda muy claro. Pero fíjate, Carlos, que no solo es de las autoridades o del gobierno español, de lo que muchas veces habla el presidente, sino de los medios de comunicación que aplauden tantas tonterías que ha venido haciendo el gobierno de España. En pocas palabras. El presidente de la república está en contra y aborrece a las empresas corruptas españolas que los mismos políticos abrazan. Así es. Iberdrola, OHL. Queda claro Santander. Queda claro a quién aborrece el presidente. A los que vienen a saciarse de México. Ya lo ha dicho, Víctor. Sí, 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 sí. Dicen que vienen a invertir a México, pero van y piden dinero nacional financiera, dinero de los mexicanos, para que nosotros les financiemos sus empresas aquí. Sus proyectos, sus empresas. Hagan el recarnijo, por favor. ¿Qué capital viene? Ninguno. Nosotros les negociamos su agandalle, Víctor. Sí, efectivamente. Y desgraciadamente las autoridades mexicanas. Ok, dicen que le subamos al volumen. Señor, escucha muy bien, dice alguien por ahí. Saludos de Tultitlán. Vamos a checar un poco. A ver. Bueno, quizás escuche un poco bajo. Pero ya mañana arreglamos ese asunto, Víctor. Vamos a darle ahorita el arreglo que le dio a la de la prensa chayotera Bras Mendieta, Víctor. Sí. Y te lo firmo también. Yo le estoy diciendo que la señora Olga Sánchez Cordero no escucha su llamada. Sí, pero aquí a nivel local sí hay. Esa no es la pregunta que usted me hizo. No, yo sé, te lo estoy comentando. Solo te lo comento. Es comentario. Esa no es la pregunta que usted me hizo. No hay operación política de espionaje por parte del Estado mexicano. Se lo firmo. Estoy plena y enteramente convencido. Al contrario, se amplió por muchísimo el mecanismo de protección a periodistas y activistas de derechos humanos para que podamos operar. Alto. Si alguien ha fustigado, cuestionado, acusado y amenazado a periodistas en este país es Andrés Manuel López Obrador desde las Mañaneras. Sean buenos, malos o no. Claro que sí. Andrés Manuel lo que hace es responder los cuestionamientos que usted legítimamente le hace. No. Porque entonces, yo respondiéndole a usted, ¿usted siente que yo le estoy cuacitada? No, para nada. Usted no. Pues eso hace Andrés Manuel. No. Eso hace Andrés Manuel. Él no responde. Él no responde. Con fuerza y valentía de los cuestionamientos de una prensa que en ocasiones se tramposa. No. Él no responde. Él acusa. No es un trato en medio de los dueños. Él acusa, él señala, él fustiga, él exhibe. Él no responde. No, por supuesto que no. Andrés Manuel tiene derecho, como usted y como usted, a responder todas las calumnias. A responder, estoy de acuerdo contigo. Soy comunicóloga también. A responder, sí. A responder, sí. Pero él no responde. Hacia los medios. Y corta parejo. Corta parejo. Porque no soporta la crítica durante 18 años. No, no la soporta. No la soporta. Como la que tengo yo ahora, donde el señor dice que me vuelvo a mi país, y usted me hace cuestionamiento duro. Para esto es la democracia, para esto es la política. Sí, el tema es que él no soporta la crítica. Que como nunca antes, como nunca antes, ha estado señalando y acusando a todos por igual. Solo por una crítica. Eso no es cierto. Lo vemos todos los días. Hay videos. López Obrador es el principal defensor de la prensa en este país. Porque con él, se abrió como nunca, mecanismo de protección a la periodista, defensa de derechos humanos. Ahí vemos a los amigos de Sin Línea, Víctor, que nos pasan este hermoso video. ¿Qué te pareció la arreglada y la insistencia? Tú me platicabas hace rato. Sí. Que antes eran el cuarto poder a nivel federal. Todavía los estados lo son. Eso se creían, Carlos. El cuarto poder. No, y eran. Eran tocables. Y eran. Y hoy se quieren seguir comportando como si ellos fueran los dueños de la verdad. No aceptan el debate, como dice... Efectivamente. Lo que pasa es que anteriormente, como dice Abraham Mendieta, anteriormente ellos decían sus verdades y no permitían una réplica, Carlos. Menos del presidente. Menos del presidente. Pero todo era arreglado. Cuando se hablaba de Enrique Peña Nieto, Fox y Calderón, todo estaba arreglado. O sea, alguien tenía que criticarles, pero estaba previamente platicado. Y entonces salían todos los defensores de la verdad y los defensores de ese cuarto poder a tratar de defender al presidente. Pero no era más que simulación, Carlos. Desgraciadamente, mira, esta señora que está cuestionando a Mendieta está convencida de que Andrés Manuel odia a la prensa. Y no, no es que odia a la prensa, sino la actitud que han venido teniendo contra él, denostándolo a él, denostando sus proyectos y tratando de ridiculizarlo. Él tiene que reaccionar, lo dice Mendieta, y reacciona de la mejor manera, porque no ha perdido los cabales, porque no nos expresa mal de los periodistas. Únicamente que sí los exhibe. Yo diría los encuera. Déjame calo el volumen, porque dicen que está bajo, Vitorio. Y yo teniendo contra él, denostándolo a él, denostando. ¿Se escucha bien, Vitorio, aquí? Bueno, es una disculpa para donde se escuche mal, una disculpota. Pero, Vitorio, entonces, entramos en una nueva forma de comunicar, déjame arrimo aquí al micrófono, una nueva forma de hacer periodismo, a lo cual no le han entendido esta bola de pillos. Bien lo dice Víctor Corral. Simulaban democracia, donde hasta se les pasaba un comunicado, cómo tenían que golpear a Peña Nieto, para que usted y yo entendiéramos de que sí había cierta prensa crítica, como lo era Brozo y Denis Dreser. Sí. Simulaban pegarle, pero todo estaba estudiado. Era con ese fin. Luego nos dimos cuenta el día de hoy, que era todo un simulacro lo que es en esta bola de pillos. Hoy en día, ya no hay chayote, Víctor. Sí, es lo que más les arde. Y como hay un presidente que todos los días está expuesto a preguntas y respuestas, pues esa es la dinámica del día de hoy, que no le han entendido. Tanto tú denuestas el trabajo del presidente, distorsionas, tergiversas, mientes, pues el presidente tiene todo el derecho de tener la réplica. Y también como se comporta como cualquier ciudadano, tiene el derecho de denunciar. Lo que pasa es que no estaban acostumbrados que los presidentes lo hicieran en un lugar donde es una conferencia de prensa. ¿Cómo lo hacían la bola de sinvergüenzas como Calderón? ¿Cómo lo hacía Fox? ¿Cómo lo hacía los últimos tres y Peña Nieto? A través de periodicazos. Periodicazos. Televisión. O le mandaban una demandita ahí al Ministerio Público, un estate quieto, te encarcelaban, te inventaban un delito, te fabricaban un delito, o te mandaban a los chicos malos a silenciarte, Víctor. Y tenemos muchos ejemplos todavía ahorita que nos pueden contar muchas de esas situaciones, Carlos, que lo padecieron. Indigo for Fox. Dice, Epic Fail. Muchas gracias, carnalito. Gracias por tu grito ese que pusiste ahí de reclamo. Indigo for Fox. Así era. Ya no es así. Vamos a ver toda la serie de Twitter en los cuales Abraham Mendieta terminó por meterle. Ahora sí, primer round, segundo round, tercer round, hasta que le dio un knockout a este pillo así fue. Aquí le presento en pantalla cada uno de esos Twitter que fuimos viendo secuentemente. Pues ahí le dice Abraham Mendieta, le dice a López Dóriga, lo digo con mucho gusto, aunque López Dóriga se escandalice, López Obrador ha hecho más por la libertad de expresión y de prensa en una mañanera que tú en toda tu vida, Joaquín. Y estoy completamente de acuerdo, Carlos. Creo que Abraham Mendieta sabe perfectamente bien de lo que está hablando, porque si de algo puede regodearse López Dóriga es precisamente de haberse prestado para mantener dormido al pueblo a través de la televisión, a través de la radio, porque él jamás hizo un esfuerzo adicional para regalarle algo a México. Dime, ¿qué crítica le hacían su programa de la noche en Televisa al presidente? En absoluto. Vamos, ni siquiera se acordaban o se querían acordar del presidente. Lo único que sí sacaban, si mal no recuerdo, es que había viajado a un lugar determinado y que todo había estado perfectamente bien. Tú sabes lo que para Televisa significaba el hecho de que el presidente anduviera visitando, que era raro, visitando algún estado, pero le daban más importancia a la relación entre Enrique Peña Nieto y la esposa. La gaviota, la gaviota, la gaviota, Angélica Rivera, que lo que verdaderamente hacía, Carlos. Que por cierto, ya hay una gaviotita regiomontana, Víctor. Ah, claro que sí, y tardó en salir a flote, ¿eh? Léete este, Víctor. Yo soy más mexicano que López Dóriga, porque aunque los dos nacimos en Madrid, yo no me hice multimillonario mintiéndole al país que me acogió. Ay, ya, 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 Víctor. Ese es un gancho al hígado. Primero le aventó un yap. Así es, así es. Luego le aventó un gancho al hígado. Más adelante le va a dar un derechazo a la barbilla y no cabo. Sí, definitivamente, de esta no se levanta fácil López Dóriga, Carlos, porque desgraciadamente está metiendo toda la verdad. Defendiendo a un país con dignidad del señor Abraham Mendieta y el otro defendiendo a un país con corrupción. Deshonestamente hablando, Víctor, ganándose la vida, ahora sí, vendiendo su dignidad. El alma al diablo, como se dice comúnmente, Víctor. Y vaya que se hizo multimillonario, ¿eh? Bien, vámonos con la otra que le dice a Joaquín López Dóriga. Ahora viene otro yap. Primero me ataca y luego sale a llorar que lo perseguimos. Sí. Se acabó la época en la que los extorsionadores como tú atacaban sin derecho a réplica. En las redes seguiremos exponiendo tus mentiras. Y luego, bueno, esto es una respuesta precisamente a Joaquín López Dóriga, quien sacó otro tuit diciendo La 4T soltó a su jauría de bots. Mendieta y compañía manejan las redes de López Obrador, pero no me intimidan, no me doblan, no me callan, nunca. Ladren, pues. Y entonces sale Abraham a decir, sí, primero ataca y luego no le gusta. ¿Cuándo teníamos derecho de réplica, Víctor? No, jamás. Nunca. Nunca se acostumbraron a que alguien pudiera decirles, oye, estás equivocado. La verdad absoluta era de ellos. Así es. Dejó de ser, señor Joaquín López Dóriga, la verdad absoluta no existe. Muchas veces nos regalaron esa falsa idea. Hoy se le comunica que personajes como cualquier mexicano, dice Indigo for Fox, good luck, buena suerte. Buena suerte, mi Indigo for Fox. Muchas gracias por tus aportaciones que estás haciendo en este momento. Eso nos pone más efusivo para darle en su mauser a Joaquinito López Dóriga, que tiene poca, ahora sí, poco cabeceo para poder driblar esos golpes certeros de Abraham Mendieta. Ya le ha soltado hasta un upper count más adelante, Víctor. Fíjate que no se han dado cuenta todavía los chavioteros del pasado, Carlos, que ya se les acabó su tiempo, que desde que llegó Andrés Manuel López Obrador, ya no son el cuarto poder, Carlos. Los chavioteros ya no son el poder que fueron, pero todavía quieren seguir apareciendo en escena como los actores principales de la política y del ambiente periodístico nacional. Ahí ves las repercusiones, mamónimus. Qué pedo con este pinchurriendo discurso noventero de no me intimidan, no me doblan, me callan. Clásico para manipular a puros pinches incautos de emociones pobres e ilusiones tontas que, sumados a los bots con Twitter, lo dota, inflarán su berrido, su berrido, jajaja, no le entiendo ahí, Víctor, me faltan más acervo cultural. No, no, su berrido es su queja, su queja, su lloriqueo. Su lloriqueo. Pues ahí lo ve el trascendente. Dice, lo ha cagado de Dóriga. Lo ha cagado, lo cagado de Dóriga. Ah, lo cagado de Dóriga, Dóriga, es que lo siguen muy poco. Realmente, en redes, su en vivo, hoy tenía un periscope de 164 personas. Naturalmente que están, están dolidos, Carlos. Un saludo para el trascendente que puso ese chayote. Joaquín Chayotero, a ti lo único que te doble y te calla es el chayote. Pero vamos al otro tuit, Víctorio, y a Abral Mendieta. ¿Qué dijo, Carlos? Antes de eso, no se te olvide que le, que dijo acá, no me doblan, ¿sí? Sí, no me doblan. Se acabó la época de extorsionadores, como tú atacaban sin derecho de réplica, le dijo aquí, este, sinvergüenza. Correcto. Y dijo esto, pero no me intimidan. No lo intimidan. Claro que sí. Solo se intimida. Bloqueó a Abral Mendieta en el Twitter. Justo después de atacarme el síndrome de abstinencia por falta de chayotes, los está volviendo locos, dijo Abral Mendieta. Sí. Quedó bloqueado, ahora sí, de la cuenta de López Obrador. Pero cosa curiosa, Carlos, todos estos periodistas chafas, hablan de la falta de libertad de expresión. Hablan de cómo se coarta esa libertad por parte de la 4T o de Andrés Manuel López Obrador. Y lo primero que hacen cuando alguien les contesta es bloquearlo. Es decir, ellos sí atentan contra ese derecho que tiene la gente de expresar también lo que siente. Pero como no les gusta, inmediatamente cierran el telón y quedan en ridículo. Esa es la democracia de ellos, Vittorio. Así es. Ese es el debate político, porque yo no veo que haya sido grosero a Abral Mendieta. No. Fue un debate de altura, de los dos. Sí, sí, sí. Pero el que terminó perdiendo fue Joaquín López de Origa. Yo entiendo que si le hubieran faltado al respeto, con justa razón él tenía el derecho de cerrar. Si se le hubiera actuado de una manera grosera. Claro. Porque dicen que cuando se acaban las palabras, viene la violencia. Y veo que todo entró en una altura. Pero como ya no hay cómo defenderte, Víctor. Claro. Porque eres indefendible, sinvergüenza. Pues rápidamente lo que haces es bloquearlo. No ganan nada con bloquearlo porque quedas mal. Sí. Más de lo que tú piensas que al hacer eso. Fíjate, Carlos. Yo me acuerdo que en un programa, perdóname que te quite la palabra de la boca. Pero yo recuerdo que Abraham Mendieta, estando Denisse, no era Denisse Dresser, era Denisse Merger. Era Joaquín López de Origa y otro. No recuerdo ahorita el tercero. Pero a los tres les puso una rastrada, Carlos, nada más recordándole el tipo de personas, la integridad moral de cada uno de ellos hasta antes del 2018. Los dejó callados. Estaban fúricos. Es más, si era Denisse Dresser, ahora que me acuerdo, o sea, cuando quiso decirle que estaba demasiado pequeño como para saber lo que estaba sucediendo en México. Al que juvenil fue a Gibran. Ah, ok, ahí me confundo. Pero entonces sí era Denisse Merger, que ya no supo qué contestar, Carlos. Pero la verdad es que en cualquier terreno, creo que Abraham Mendieta es un tipo muy pesado por el conocimiento que tiene, Carlos, y por la entrega que tiene para la cuarta transformación. Ahí va diciendo el grado de democracia que tiene este señor. Eso se llama autoritarismo porque no fue grosero. Pero yo entiendo que a veces tiene que bloquear a alguien por sus groserías o por sus amenazas, Víctor, de violencia. Yo no lo vi en ningún momento. Eso se llama autoritarismo. Ese sí es, señora periodista que la vimos al principio increpando a Abraham Mendieta. Ese sí es una persona que no admite el derecho de réplica, que es una persona intransigente, autoritaria. Iba a decir la palabra correcta, pero sangrona, lo vamos a dejar ahí. Sí, arrogante. Arrogante, dice Víctor. Sí, va, es bonito, ¿verdad? Arrogante, se oye bonito. Es de alto nivel. Como este señor se cree de pedigrí, Víctor, pues, bueno, de esta manera, ahí lo vemos, abrazadote de Salinas de Gortari, de Ernesto Cedillo Ponce de León y de Peña Nieto. Sí, sí, fue incondicional de los tres gobiernos y todavía de otros anteriores, Carlos. Vamos a ver el otro, pues, ahí va diciendo a quien le rinde pleitesía este sinvergüenza. Miren cómo abrazaba ahí a Peña Nieto en el sexenio pasado. ¿Usted cree que no lo van a defender? Por eso Albino Córdoba causó lo que causó hoy en la mañana. Fue sutil, muchos no se dieron cuenta. Sí, sí. Hablé con Albino por teléfono y me expresó el contexto. Ah, porque llegué tarde, cinco minutos, ya no me dejaron entrar ahí a la mañanera, que iba a asistir a ese lugar. Pues, ahí lo ven, desde 1985, Joaquín López Doricas se dedicaba a la desinformación, seguir órdenes y pagos millonarios desde las más altas esferas. Oposición moralmente derrotada. Buenos días, tan queridos enemigos, seguidores que tengan excelente inicio de semana. No puedo pasar ese video porque después nos desmonetizan porque trae escenas medias grotescas. Sí, devastadoras. Alex Dark nos manda todo esto. Pues, algo que quieras concluir al respecto, Victorio. Pues, mira, Carlos, yo creo que no podemos callarnos. Ahora, menos que nunca tendríamos que callarnos nosotros, todos los que podamos expresar el pensamiento de todos aquellos que no tienen la oportunidad de expresarlo, Carlos, tenemos que hacerlo nosotros, porque tenemos ese compromiso. Andrés Manuel lo reconoce, lo sabe y vaya, lo expresa. Abraham Mendieta no se diga. Así muchos otros que tienen oportunidad de abrir, abrir la mente y abrir las palabras para que el pueblo también tenga una expresión, Carlos. Y el pueblo es... Podría ser a través del consejero jurídico de presidencia o del mundo titular del Ejecutivo un extrañamiento porque hay un tortuguismo, señor presidente. ¿Eso del tortuguismo en la Fiscalía General de la República o hasta cuándo vamos a poder? Y lo acabo de escuchar, de que el fiscal Gertz Manero es una persona confiable. Dos preguntas. No, son dos. Son dos preguntas. Dos preguntas. Dos preguntas. Presidente, preguntarle. El fiscal... A ver, le voy a dar una noticia. Pero es que son dos preguntas. A ver, no, no, no. Continúa y ahorita yo... Presidente... Y lo querían callar los chayoteros... Así es. ...del gobernador Riquelme Solís y de Rosa Saiz Puro. La voz del pueblo a lo que te referías, Vitorio. Eso, eso es lo que tenemos que buscar y promover. Que la voz del pueblo se escuche a través de muchos que creemos en Andrés Manuel y en la Cuarta Transformación. Pues un saludo a todos los que estuvieron conectados aquí. Joaquín López Burrigan de nuevo, dice el Uyuyuyuy 7, Valentina Caguay allá, Dante Holguín, Chelly Cárdenas, Valentín, Hawái. Los que están conectados allá en el chat de expresión política en este momento. No se le olvide a la otra. Los invitamos a que se vayan para ahí. Te suscriban. Chey Zonris Hernández, el solito contra los diez chayoteros. Una discúlpame, Albino Córdoba, por no haber estado ahí contigo al lado. Se me hizo un poco tarde y los soldados ya no me dejaron entrar. Eso es para el super chat. Dicen ahí, este mensaje fue retenido. Chayoteros parecen verduleros, groseros. Tienen que defender a quien los mantiene. Claro. A capa y espada. Y decirle, señor gobernador, le callamos, pero no pudieron hacerlo. Vámonos riendo pues, amigo. Conexión, denle like, suscríbase al canal. Expresión política de Víctor Corral. Conexión online. Carlos Federico informa. Y Conexión MX de este lado. Conexión MX. Ya sabe que mañana vamos a estar un poco más temprano. Dele like, suscríbase al canal. Vámonos riendo y un abrazo a Alejandro Aguilar. Saludos desde Jalapa, Eric Carrillo, Joaco, López, Dóriguez, Jotolón, dice por ahí. Saludos desde Mérida. Voy llegando. JB, échate lo de repetición que está muy bueno, mi JB. Dejen sus likes, dice Pili de Falcone. Un abrazo de Daniel Mendoza, excelente. Don Albino, contra tanto chayotero. Mis respetos. Es correcto. Sí, señor. Mis respetos. Vámonos riendo, raza.